Evangelio de hoy, sábado 10 de julio de 2021 Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos Cuando me reúna con los míos, enterrádme con mis padres en la cueva del campo de Efron, Elitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré en Canán, la que compró a Abram a Efron, Elitita, como sepulcro en propiedad Allí enterraron a Abram y a Sara, su mujer, allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer Allí enterré yo a Lía El campo y la cueva fueron comprados a los hititas Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama Expiró y se reunió con los suyos Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron A ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos Y mandaron decirle Antes de morir tu padre nos encargó Esto diréis a José Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado Y el mal que te hicieron Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre José al oírlo, se echó a llorar Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron Aquí nos tienes, somos tus siervos Pero José les respondió No tengáis miedo ¿Soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme el mal Pero Dios intentaba hacer bien Para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos Por tanto No temáis Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos Y los consoló Hablándoles al corazón José vivió en Egipto con la familia de su padre Y cumplió 110 años Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación Y también a los hijos de Maquir Hijo de Manasés Los llevó en las rodillas José dijo a sus hermanos Yo voy a morir Dios cuidará de vosotros Y os llevará de esta tierra A la tierra que prometió Abraham Isaac Y Jacob Y los hizo jurar Cuando Dios cuide de vosotros Llevaréis mis huesos de aquí José murió a los 110 años de edad Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Humildes Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Humildes Humildes Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Gloriaos en su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Humildes Humildes Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Estirpe de Abraham Su siervo Hijos de Jacob Su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Humildes Humildes Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 24 al 33 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus apóstoles Un discípulo No es más que su maestro Ni un esclavo más que su amo Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú ¿Cuánto más a los criados? No les tengáis miedo Porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse Nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que os digo de noche decidlo en pleno día Y lo que escuchéis al oído Pregonadlo desde la azotea No tengáis miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma No Temed al que puede destruir con el fuego Alma y cuerpo ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo Ni uno solo cae al suelo Sin que lo disponga vuestro padre Pues vosotros Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados Por eso No tengáis miedo No hay comparación entre vosotros y los gorriones Si uno se pone de mi parte ante los hombres Yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo Y si uno me niega ante los hombres Yo también lo negaré ante mi padre del cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!